YouTube estamos con Silvana, ¿cómo está Silvana? Silvana, gracias. 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 Super, super, super feliz de estar de nuevo aquí con usted y les traigo... ¿Qué nos traes? Un festival de sándwiches. ¿Podemos comer? Sí, un festival. ¿Qué es esto? Ese es un sándwich que se llama Croc Madame, perdón, francés. Croc Madame. ¿Qué lleva? Ese lleva queso gruyere, jamón acaramelado, salsa bechamel y un huevo frito encima. ¡Qué, no se enseñe! ¡Qué, no se enseñe! Bueno, este es el sándwich que le acabo de preguntar a Gino, ¿cómo le coloco? Sándwich épico de salmón. Épico. Así le pusimos. Épico. Entonces, sí, este les voy a enseñar. Miren, un trocito aquí, un lomo de salmón. Entonces, aquí en la misma lo vamos a llevar a la sartén en seco. Entonces le ponemos un poco de aceite de oliva acá. Para cocinar. Sí, le vamos a poner aceite de oliva. Aparte, el salmón tiene hartos aceites. Sí, el salmón es uno de los pescados más grasosos. Más aceitante a Silvanés. Sí, y le vamos a colocar un toque de sal, le vamos a dar vuelta, le vamos a colocar otro poquito de aceite de oliva. Un poquito más. ¿Da lo mismo que tenga la piel? No, da lo mismo. Ya. Ya, entonces, ahora le vamos a poner, supuestamente aquí tendría que haber más piel, lo ponemos directamente dos minutos al sartén alto, alto, a lo máximo que dé tu cocina. Ya, entonces lo pones dos minutos por un lado, primero por la parte que no tiene la piel y luego dos minutos por el otro lado. Luego lo tomas, si tu sartén te sirve para llevar al horno, dos minutos, 200 grados solamente. O sea, estamos hablando seis minutos, un sándwich lo vas a hacer seis minutos. Ya, entonces, ahí me ayuda la... ¿Sí te ayuda? Cuando pase un minuto o algo así, lo das por el día. El horno está prendido. El horno está prendido. Entonces, a ese sándwich, a ese sándwich le vamos a poner palta, que la palta tiene cebollín, cibulet, ají verde, un poquito de ajo, limón, sal y pimienta. ¿Cómo hace eso? Sí, es una mezcla de sabores. ¿La palta que chorrejea ha sido harta palta? Harta palta, qué chorreo más infundiosa. Le vamos a poner rúcula y el toque especial entre láminas de tocino. ¡Ay, qué rico el tocino! Miren, miren qué rico. ¿Cómo cruje eso? El tocino crujiente lo va a llevar 200 grados, 15, 20 minutos, le tiene que quedar así, así, durito. Es eso, muy bien, María. Y eso se lo va a poner y va a armar su sándwich. Y luego, el sándwich que les voy a mostrar. Aquí tengo una mayonesa al cibulet casera que acabamos de preparar. ¿Usted la hizo? ¿Cómo la puso? Está deliciosa, me dijo mi ayudante. Entonces vamos a colocar mayonesa, harta mayonesa casera con cibulet, ajito, harta mayonesa. ¿Harta mayo? Harta. Y vamos a colocar, aquí tengo, lomo, vamos a colocar lomo que está hecho en la sartén con sal, pimienta, ya. Vamos a colocar también salsa americana. ¡Salsita americana! Esta lleva repollo, lleva como el pepinillo, el chucru, 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 el chucru. Zanahoria. Vamos a colocar eso. Pepinillo. Pepinillo. Vamos a colocar tomatito. ¿Ven a colocar un sanguchito para acá? Silvana cocina. Vamos a colocar tomatito rico. Mánden uno al switch. Con cáscaras bien ahí, bien ahí. Y el toque, el toque es salsa verde. Este sándwich es mi tierra, San Felipe. Besos para ustedes. Saludos a San Felipe. Saludos a San Felipe. Saludos a San Felipe. Saludos a San Felipe. Saludos a los sándwiches tiroles. Saludos a los sándwiches tiroles. ¡Qué buena! Sí, le ponemos la salsa ahí, verde. Para ir a pololear. Y allí no quiere quedar el papá. Va a quedar especial para que le dé un besito a la Diana. Ya. Listo. Listo. Ahí tienes el sándwich tiroles. Así que... Mira la cara de Gino. ¿Cómo le voy a quitar ese privilegio? Vamos, Gino. Vamos, Gino. Dale, prueba nomás. El vino de paramédicos. ¿Pero por qué no le hacen uno de cada lado? Ya, Karen. ¿Qué? Mira mucho. Vamos, 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 Gino. Dale, lleno, tú pudimos. ¡Epa! ¡Bravo! Muchas gracias. Directo al amigo. El doctor está llamando al paramédico. Miren, aquí tengo pan, mostaza de yón. Del sector 5 que no lo veías. Le ponen un poquito. Luego le vamos a agregar... ¿Vamos a hacer otro? Sí. ¿Va a hacer otro, Silvana? Le vamos a agregar queso gruyere. Eso. Le vamos a agregar dos láminas de jamón. ¿Ese es el que me estoy comiendo yo? ¿Otra vez? El que lleva el huevito. Sí. Luego le ponemos otra de quesito. ¿Qué se llama? Madame, ¿cuál es la casa? Madame, no, croque madame. Croque madame. No me confundas, por fin. Eso. Ya. Y aquí encima, esto, bueno, por tiempo no lo vamos a hacer, pero esto lo ponemos en la sartén con un poquito de mantequilla y lo doramos por ambos lados. Luego le ponemos salsa bechamel encima. Oye, pero si podemos hacerlo. Pero dale, no más hay tiempo. Vaya. Dale, Silvana. Sí. Bueno, lo importante aquí, le puse la salsa. Saquémosle esto, mira. Ya. Déjate ahí. Y lo ponemos otro. Ya. Ponlo chupando. Eso lo vamos a mandar a Mauricio Bustamante y a la Andrea Aristegui. Esto ahí, al sartén, lo vamos a dorar. Por ambos lados. Lo ponemos por un ladito, luego por el otro. Con un poquito de aceite, ¿no? Con un poquito de mantequilla. Mantequilla. Ah, qué horrible. Ya. Lo importante es saber encender la cocina. Lo importante. ¿Cómo se llama a este? Madame. Dale. ¿Se la puede? ¿Lo más rico que comió? ¡Sí se la puede! ¿En serio? Pero con ese dedo no, Gino. Bueno, mientras esperamos que ella enciende, les voy a seguir explicando. El croque Madame lleva salsa bechamel, lo llevamos al horno, que gratine nomás. O sea, unos minutitos, que gratine y luego encima le ponemos un huevo frito. ¡Qué rico! Miren, ahí tienen el resultado del croque Madame. Y la sombra y sigue comiendo. Ya no queda. Dale, chiqui. No, realmente yo no puedo parar. La chiqui y Nacho le dieron el bajo del croque Madame. El croque Madame, bueno, entonces jamón, queso. Queso, de preferencia queso de ayer. A ver, ¿cómo vieron? Este es un sándwich de origen francés y tiene su cibre con el croque Monsieur. El croque Monsieur y este es el croque Madame. Oye, está listo el salmón. Está listo, trae el salmón para que ya no me den el sándwich. Permiso, permiso, chiqui. Pase nomás. Vamos a hacer. Me convivieron un pan de esto porque es pan chabata, ¿ya? Ya. ¿Qué vamos a hacer con el chabata? Me encanta el pan chabata. Entonces, vamos a hacer un cuarto segundo. Sí, ya tiempo. Una con veintiocho. Ya. Andrea Aristegui está salivando. Entonces, vamos a armar los tiempos simplecitos. ¿Qué falta? Harta palta. Harta. Póngale harta palta. Harta ahí con... Ay, qué aburrido. Con harto amor. Oh. Con harto amor. Y eso que los tiempos no están para derrochar la palta. Ya. Dale más. Dale más. Vamos. Póngale, póngale. Póngale, póngale. Vamos, vamos. Ahí va. Ahí va. Dame cuatro azucar. Ya. Qué rico. Tengo la mesa, tengo la mesa. Ya. El sándwich del medio millón de pesos. Y ahora vamos con estos ginos. ¿Qué? El otro pedazo de tocino se lo comió Gino. Pero van dos por... Y ahí viene la rúcula. Pero Gino. Este es el toque sano del sándwich, la rúcula. Eso, claro. Claro. ¿Ya? Para que sea light. Para que sea light. Ahí está. Y luego la otra parte y ya está. ¿Quién lo va a probar? Oh, desmasaste. Silvana cocina. Vamos a probarlo. Vamos, Cristian. Con las dos manos. Eso. Vamos, Silvana. Presiona. 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 Muy bien. Y este aplauso maravilloso para Silvana. Silvana cocina. Y acuérdense que hoy día 22.30 solo por TVN llegó tu hora.